Muy buenas a todos, aquí estamos con Conecreeper Estaba avanzando cosillas, estaba viendo Dislumbrando, conociendo este maravilloso Mundo, mientras que los propios desarrolladores Van haciendo pequeños cambios, y me he dicho Un cafecito tranquilamente Y vamos a explorar Y he encontrado algo Nice, nice, he encontrado Algo, vamos a darle un último traguito Y vamos a comenzar Bueno, último traguito no, porque aún me quedo poco de café, pero bueno A ver, el tema es que estamos Os explico, si no me matan, por el camino Estamos aquí exactamente, donde pone Yu Un poquito lejos, estaba ahí, pues susmeando Un poco, descubriendo, ¿no? Ya os digo Porque hay cosillas que todavía no habíamos descubierto Y me he topado con una de ellas, mientras estábamos Por aquí indagando, y aquí está Aquí lo tenemos, sí amigos, sí Mucho cuidado aquí, vamos a abrir Un poquito de hueco, con cuidadito Que no No quiero que se nos lie, esto no lo vamos a llevar Estos pozos así De decoraciones, que está bastante bien Ponte un, ahí, esto es lo que yo Venía yo aquí a tope con todo, ¿sabéis? Uf, uf, esto, espera Que estoy súper ralentizado en esta zona Bueno, vale, ahí, rompe, rompe cosas Rompe, que es muy de romper cosas Eso es, eso es Bueno, eh Vamos a hacer una cosa Porque esto y esto es la combinación de super slow Y no nos interesa Y vamos a quitarnos cosas de en medio Porque tengo el inventario Como muy a rebosar de De cosas que no necesito realmente Vale, dicho esto A nosotros lo que nos interesa es esto Esto de aquí, sin más Bueno, un par de antorchas ahí Quita, quita esto también Eso es Vale Rompe, rompe, rompe Quiero ver esto bien Mira, mira, mira Qué bonito es todo esto, eh Vale, vamos a coger esto Antes de que se nos lleve la cosa Por si tenemos que salir por patas Que nunca se sabe Básicamente No sé si había que romperlo o tocarlo Ahí Un par de toques Poison sticks ¿Qué es esto de aquí? Bueno, 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 bueno Vamos a quedarnos de lado Espera, que tengo muchas cosas en medio No veo Vale, aquí, 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 aquí Nos cambiamos de lado Y bueno, esto Esto Vamos a ponerlo aquí Si Esto Te vas al lobby Vale, básicamente Lo que nos ponen aquí es que Bueno 175, 213 Esta dicen que es el arma más potente Que ahora mismo hay en el juego La que está más rota La que ya todo el mundo utiliza Una vez que la encuentra Y bueno 18 de crítico Tiene de todo Tiene de todo Así que Vamos Vamos a probarla, ¿no? Vamos a probar esto Estaba deseando encontrar esto Que no os hacéis una idea Vamos a quitar esto Vamos a traer a esta gente un poquito Y a ver 284 281 A ver Bueno, si le hago dos críticos Como abro hueco, ¿eh? Como abro hueco Es una cosa espectacular esta Bueno, esto es una esta Que no tiene fin Por lo que veo Es bastante enorme Mirad por donde he empezado Hasta donde he avanzado Para llegar Y quiero Quiero probar esto Quiero Oye, por cierto Esto es Vale, esto es Una guadaña Que hace daño por veneno Y esas cosas Pone luz Venga Nos la jugamos, ¿eh? O sea, se pega rapidísimo Mirad Bueno, bueno, bueno Uh, mira Esto estaba echando yo de menos Porque no me lo he traído Este collar No me lo había traído yo Y así ya no Ay, ay Ay, qué lujo ahora Qué lujo ahora Me la juego a pegarle No, es que me hace mucho jugármelo eso Jugármelo Esto, esto ahora Esto ahora Bueno, gente Aparte de conseguir esto La super guadaña Que hace que incluso La tengamos más rápido con el fuego Ah, no Esto es por el collar Hace que nos movamos ahora De lujo Estaba yo aquí Mira, mira, mira A ver, a ver Ya ves Críticos de 500 El otro era críticos de 300 Estos son críticos de 500 Vámonos Venga Pa, 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 pa Buenísima Buenísima Lo que me hubiera dado yo Por tener esto Eh, y haberme enfrentado Al boss anterior Qué locura Bueno, me voy a pirarme de aquí Porque yo creo que aquí ya Eh, qué meto bandido Me he intentado dar por ahí Pero bueno Que ahora vamos Ahora vamos a tope Mira, mira, mira Es que esto es otra cosa ya Esto es otra cosa ya Atacar así de rápido ¡Oh, no! Espera, que vamos a coger ese cofre Ese cofre tiene que ser nuestro Rompe, rompe ahí cosas Bueno, toca a un Ah, bueno, a un par de ellos Sí que ha dado, eh Venga, que ahora encima Esto ya cae mucho más rápido Bueno, bueno, bueno Ahora sí que sí ¡Madre mía! Bueno, bueno, bueno En que me muevo más rápido ¡Eh! Esto es espectacular ahora ¡Ole, ole! Sí señor, sí señor Vale, ya tenemos aquí Nada O sea, realmente Nada Me lo llevo por el cofre O sea, no por otra cosa El cofre lo tenemos, ¿no? A ver, esto fuera Vale, me llevo eso Esto que son cosas para vender y tal Esto fuera Esto fuera No necesitamos Me llevo un trofeo de estos De los tentáculos Cosa que me agrada Y a ver ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué le quito tan poco ahora? Pero bueno Ah, porque le estaba dando Con lo que no era Vale A ver Sí, le estaba dando Con lo que no era ¡Uf! ¿Cómo caen ahora? ¡Qué gustito! ¿Qué? ¿Qué? ¡Uf! ¡Uy, uy, 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 uy! Vale, esto combinado Con alguna build de crítico Esto tiene que ir espectacular esto Bueno, vale Vamos a irnos a base Porque yo creo que ya por aquí Ya he cumplido Ya he hecho lo que tenía que hacer Te la voy a dar, ¿no? Ok Ok ¡Eh! Me he escondido No te doy No me das No te doy No me das Me voy Ya está Esto es lo que hay Por aquí ¿No? ¡Oh! Otro cofre ahí Y no puedo llegar por aquí, ¿no? Y por aquí tampoco Para llegar ahí Tengo que ir por arriba O dar la vuelta por abajo Que luego los cofres son un poco memes Pero bueno Ya que estamos aquí Vamos a intentar cogerlo ¡Va! Ahora que llevamos todo mamadísimos ¡Uf! ¡Qué grande! El escalabajo este Lo que nos acaba de dar Vamos por aquí ¿Acabemos? No Pues es que Tiene que dar toda la vuelta Esto es una puerta Estas puertas Se tienen que poder abrir Con algo Aún no sé el qué Pero se pueden abrir Con cosas ¿Vale? Hay una Sé que hay una cosa Que cuando te acerques Con ella Se pueden abrir Pero aún no sé Qué cosa Qué tipo de cosa es Por cierto Una espansiva de fuego Nada, ¿no? Vale, vale Pues me lo apunto Vale, tenemos que pasar por aquí Me lo apunto Me lo dejo apuntado No vamos a ir a casa Tranquilamente Porque quiero hacer en el día de hoy El easter egg Que tenemos De este de Pascua Así que Vamos a buscar Los huevos Estos de aquí Perfecto Nos vamos a ir para casa Y vamos a hacer El easter egg del huevo Que yo creo que Que toca Y además con este arma Mejor todavía Ya lo tengo todo preparado Ya está todo listo Ya estamos donde haceos Tenemos un huevo de oro Incluso voy a hacer otro Para dejarme uno Para el recuerdo ¿No? Tenemos aquí Vamos a hacer Pum Tenemos todo necesario Sí Vamos a hacer otro huevito de oro De hecho tenemos aquí uno ya Vamos a ver Otro huevito de oro Vale Perfecto Lo tenemos Con lo cual ya tenemos Uno aquí Y otro aquí ¿No? Todo correcto Todo Sí, sí, sí Pero esto Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Tal que así Y vamos a dejarnos Esto todo preparadito ¿Vale? Bien De acuerdo Casi que Espérate Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Vale Vamos a comernos Una normal Para que se nos rellene Lo del final Vamos a ponernos Uno con crítico Vamos a dejar aquí Un huevo ¡Wow! Vale, vale, vale Funciona, funciona Venga, vamos Cuidado Vale, vale Ahí estamos Ahí, ahí Va bien Venga, va bien, va bien, va bien Tenemos huevito de oro Tenemos azeos de oro Tenemos golpe que me he llevado de gratis Aquí Bien, 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 bien Esto voy a quitarlo ¿Verdad? Sí, 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 sí No te vas a curar con nosotros Bien Ahí, bien, bien, bien Ahí tenemos el hueco Perfecto Vamos un poquito más Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien ahí Bien ahí Bien ahí Bien ahí Venga, vamos, vamos, vamos Le tenemos ya hecho Le tenemos ya hecho, eh Vamos Un poquito más Un poquito más Nada, ni nos preocupa ya eso A tope Bueno, 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 bueno Ahora sí que sí, eh Es que teniendo las herramientas adecuadas Todo va funcionando Vamos Todo va sobre ruedas ¿Qué tenemos por aquí? Bueno Uno de estos que ya teníamos Nos podría haber dado otro Esto ya lo tenemos Ya lo tenemos Un pico El pico Bueno, 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 bueno Bueno lo que nos ha dado Este pico Bueno, se puede encontrar Por otro lado Pero si nos lo da el Azeos Me parece bastante nice Increíble 8200 Vale, perfecto Pues este pico Es un pico que iba a conseguir En cuanto pudiese Así que nos viene perfecto Bueno, nos quedan aquí Cuatro cosillas ¿Vale? Lo que viene a ser Unas conejeras Del Radical Rabbit Earth Cuesta Es un set de tres Vamos a cambiarnos Aquí de nuevo Vale Es un set de tres En el cual, bueno Pues básicamente Nos da más Extra Vale, para cuando Esto es básicamente Para los cultivos Literal Para conseguir más opciones Y movernos mucho más rápido Y luego tenemos El Hostara Ring Que sería La tercera opción ¿Vale? O sea, esto sería Este es el Radical Bit La primera Este es el O este la segunda Vale, eso O sea, que nos dan El kit completo ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? El kit completo Sí señor Y todo esto nos da Más 7,7% De melea en rango De velocidad O sea, que bueno Vamos a cogerlo Y esto que es Básicamente La estatuilla de decoración En la cual, bueno Pues Nos podemos poner En la base tranquilamente Yo quiero hacer así Y yo quiero ponerme Esto Y esto Y esto Y Que estas Se nos quedan así Bueno, así básicamente Lo tengo que poner más rápido Y deberíamos de Gestionar esto Bastante más rápido Ok Vale Y tenemos Bueno, pues el Golden Titan Chess Ok, perfecto Es único Y una variante larga Del ancestro tal Bueno, vale Pues este sería El pequeño easter egg Que nos han metido Con el huevo De hecho Podríamos sacarlo De nuevo aquí Pum Tengo otro Podríamos sacarlo Pero bueno Quiero guardarme uno Porque me faltarían 5 huevitos Sí Me faltarían 5 huevitos Exactamente Para poder spamear otro De estos tengo 42 Que locura Me faltan los Rose Debería irme Donde los gusanillos A coger por ahí Bueno El caso es que ya está Hasta aquí Vamos Mira Tomo maísimos Pero con 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 el conejito este En la cabeza Bueno, espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao Chao